Se logra una importante captura del sujeto alias Chamo. Este individuo hacía parte de las redes de apoyo al terrorismo de esta organización criminal, el cual llevaba en la estructura ocho años y su especialidad, llamémoslo así, era la del cobro de extorsiones. Participó en el desplazamiento de comunidades e igualmente en los homicidios selectivos, tindando a estas personas que fueron asesinadas como integrantes de otros grupos armados organizados. Con este golpe seguimos afectando las redes de apoyo de las diferentes estructuras del Frente de Guerra de Darío Ramírez Castro, los cuales a través de estas acciones ofensivas en forma conjunta, coordinada e interagencial con nuestra Fiscalía General de la Nación, pues podemos decir que se sigue afectando la capacidad criminal de estas estructuras criminales.